Mi padre no volverá nunca más, ¿verdad? Probablemente serán absueltos, ya que no hay pruebas de que tengan los diamantes. ¡Somos los libres! Si nos casamos, conseguiremos la custodia. ¿Quieres casarte conmigo? Ahora tengo una familia. Una familia feliz, pero no les va a durar mucho. Mi hija, el domingo a las 10 en Antena 3.